El Colegio Germán Riesco es una institución de educación pública dedicada a fortalecer la educación, sobre todo dar apoyo a los sectores más vulnerables. Atendemos estudiantes del sector de las compañías y del sector de la antena principalmente. Ofrecemos distintos espacios de desarrollo deportivo, musical, en el plano de medio ambiente, en el plano de patrimonio, como es propio del colegio. En el Colegio Germán Riesco contamos con una implementación al 100% de todos nuestros laboratorios tecnológicos, computación. Contamos con el 100% de nuestra conectividad acá en el colegio, tanto fibra óptica como señales de Wi-Fi para todo el colegio. Además de eso, la implementación de nuestras salas de música con sus instrumentos, con adjudicaciones de proyectos para cada uno de los estudiantes en una sala exclusiva para este trabajo. Y destacar también la implementación deportiva que cuenta el establecimiento con un salón especial para poder hacer estas actividades. Y con cada uno de los implementos para cada uno de los estudiantes, tanto para trabajo deportivo como psicomotricidad, para alumnos de pre básica, primer ciclo y segundo ciclo. En el año 2017 obtuvimos por parte del Ministerio de Medio Ambiente la Certificación Medio Ambiental de Excelencia. Nuestro Colegio Germán Riesco se caracterizó por desarrollar una serie de prácticas relacionadas a la conservación y al cuidado del medio ambiente, en el cual hemos tenido que mantener estas prácticas de forma simultánea, tanto en clases virtuales como en clases presenciales. El Museo Pedagógico surgió en el año 2014 con la idea de poner en valor el patrimonio material e inmaterial con que cuenta esta institución emblemática y centenaria de la ciudad de La Serena. Desde el Museo Pedagógico y también desde la Academia de Periodismo y Patrimonio Cultural, las y los estudiantes desarrollan habilidades de expresión oral, de comunicación, desarrollo de la personalidad, que además les permite desarrollar habilidades, aprendizajes y también una conciencia ciudadana. El Colegio Germán Riesco cuenta con una planta docente muy comprometida con el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, están siempre en constante comunicación con los apoderados para conocer las reales necesidades de los estudiantes. Contamos con una infraestructura amplia y adecuada, profesionales calificados y un ambiente de familia y comunidad. Somos la mejor propuesta educativa de los colegios municipales de La Serena. Invitamos a todos los padres y apoderados a participar de nuestra comunidad educativa. Sean todos bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Hace lecturo muốnabatically لل conseış prompt Всем Espere mountain! AdobeP ¡Gracias! 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 ¡O sizes! ¡Siem! ¡Gracias!